¿Llorar? ¿Por qué llorar si te he perdido? Si sé que por mi bien te he de olvidar Si sé que aunque te quiero todavía Nunca te he de buscar, nunca te he de rogar De todos los amores que he tenido Tú fuiste un desengaño para mí Y quiero sepultar en el olvido Todos aquellos besos que por mi mal te di Música Llorar Todos aquellos besos que por mi mal te di Llorar ¿Por qué? ¿Por qué llorar? Llorar 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 Gracias por ver el video.